Bueno amigos, estamos de regreso aquí en la segunda parte de la entrevista a Kingstar. Cuéntanos King, obviamente de no ser luchador, ¿a qué te hubiera gustado ser? Este, ya lo había pensado. Pues bueno, pienso que básicamente no te voy a responder como debiera porque más bien ya lo hice. Creo precisamente las cosas que ya hice antes de meterme ya de lleno a luchar, ya las hice. Entonces ahorita por eso llegué un poquito tarde, pero pues no me quita el mérito, pero ya estuve, ya viajé un poquito por mi cuenta, ya hice dos, tres cosas. No digo qué porque si no me van a revelar mi identidad. Y es que andan ahí sobres, a ver, viendo qué detalle le ven, una cicatriz o algo al luchador, pero ya lo he hecho. Te diría que cosas artísticas, por así decirlo. Ah, ok. Oye, y bueno, terminaste, estás estudiando o piensas estudiar o qué onda. No, soy licenciado, tengo una licenciatura, tengo mi título, no les digo de qué, igual para no darme allá a conocer. Y ya tengo ahí un trabajo que desgraciadamente a veces no me permite luchar por los horarios, que es un trabajo con turnos. Ahí les pido una disculpa a la afición, pero siempre voy a tratar de estar ahí con ustedes. Pero ya, ya ahí tengo eso. No sé, King, está lleno de misterios. Oye, King, y en una lucha que tú recuerdes, así que tú digas, sabes que, no, esta lucha estuvo del nabo, o sea, no me salió nada, me tropecé, me caí, la gente me gritó. Una lucha que tú recuerdes, a lo mejor hubo varias, o no sé, pero una así en especial que tú digas, esta fue la peor noche, luchísticamente hablando, de mi vida. Fíjate que sí, hubo una. La primera vez que luché con el ángel azteca, no me va a dejar mentir. Ese día me puse nervioso. Yo entreno toda la semana, te lo paso al costo, entreno gimnasio y lucha libre toda la semana con diferentes profesores, por lo mismo de que trato de mantenerme al 100. Y ese día, yo sentía mucha la presión, porque se subió el ángel azteca, iba conmigo de compañero, y creo iba, no me acuerdo si iba al Antrax con nosotros, o creo que iba al Antrax. Entonces, éramos yo, bueno, yo como Onix, Antrax y Ángel, para los terrores, me parece. No, era para los borregos salvajes y el búfalo salvaje también, creo. Este, y muchas veces tú llegas al ring con el afán de querer hacer y deshacer, y se te va el rollo de cómo hacer las cosas. Y entonces ahí, hubo una ocasión que me agarré corriendo, y no sabía si soltarle unas patadas, o darle un golpe, o amarrarle una llave, o salir volando, o no, no sé. Porque en mi cabeza sí iba el que me estaban viendo por ver. A ver, este era el Onix anterior, pero ahora es Ángel Azteca, y este es el nuevo Onix. Vamos a ver las diferencias, y la gente estaba ahí, y había comentarios también de, vamos a ver si es cierto que vas por ese camino. Entonces, ahí me equivoqué, y tuve ahí unos errores arriba del ring, y me pepenaron al fin y al cabo, y me dieron una santa madriza. Digo, perdón, una golpiza, disculpen la audiencia. Oye, y bueno, ya nos contaste tu peor experiencia en Arena Azteca. Ahora, algo grato, algo que tú recuerdes, no sé si sea la noche que ganaste el título, o alguna otra noche que tú te hayas sentido en tu mejor noche de tu vida hasta el momento. Pues yo pienso que, pues bueno, el debut, el debut siempre ha sido como que un partidaguas en la vida de un luchador, estaba muy, muy nervioso, pero en cuanto... Es lo que te iba a preguntar, ¿estabas nervioso? ¿Sí te pudiste desenvolver? Sí, o sea, digo, a comparación de la otra experiencia que te digo con Ángel, fue muy totalmente diferente, pero en mi debut también estuve muy nervioso. Solo tuve una caída ahí medio extraña, de ahí en más todo me salió bien. Pero la mejor fue la del campeonato, cuando... Es más, yo creo que le pueden decir a Darkseid, porque adentro de los vestidos casi lloro, le hago un nudo, lo acabo, lo derribo. Bueno, él me tira un golpe y aquí se lo agarro, se lo cruzo, a él lo derribo de un antebrazo, y ya en el piso le empiezo a preparar el nudo, es un nudo que me pasó uno de mis tíos. Y lo que me dijo mucha gente es que, aparte de que le estaba preparando el nudo, lo estaba bañando de sangre él en la máscara, entonces no, se estaba así como quitando y no sabía qué rollo. Entonces ahí yo lo tenía que levantar todo, porque la llave era totalmente encima de mí, o sea, él lo amarraba encima de mí. Ahí están las fotos en mi Facebook, para que le den like. Ya cuando ahí lo levanté, ya no teníamos nada de gasolina, ni él ni yo, entonces lo levanté porque Dios es grande, o sea, yo ya me estaba desangrando, ya había mucha sangre por todo el ring. Una lucha antes, mi primo había apostado a la cabellera, perdió el Caballero Halcón, y también por ahí sufrió unas heridas fuertes en la cabeza y también había sangre de él, entonces fue noche de sangre. ¿Fue extremo el asunto? No fue extremo, pero yo sabía que Darkseid no se iba a ir con las manos así, o sea, no iba a soltar el título, o sea, yo sabía que iba a hacer algo. ¿Te costó sangre? Sí, me costó y mucha sangre, bastante sangre. Pues si puedes apreciar ahí las imágenes, se ve que en diferentes partes del video estoy como llave. Yo pienso que eso. Oye, pues qué buena experiencia tuviste. El título te costó sangre, sudor y algo más. Pues es algo para valorar en tu carrera. Joven es el primero de muchos. Yo sé que hoy es el campeón ligero del norte, tal vez más adelante obtengas el welter del norte, no sabemos. Creo yo que vas por buen camino, siendo tan joven, te reconozco tu gran experiencia que tienes, a pesar de que no llevas una lona así tan recorrida, pero has demostrado tanto en Alianza como ahora en Independiente que no necesitas tener, ser un halcón, no necesitas tener tu nombre para salir adelante, ya nos demostraste que eres más que eso. Eso habla muy bien de ti, King. Oye, pero vamos a ponernos un poco más, vamos a conocer ahora a Kingstar sin máscara. No, no se la va a quitar, pero vamos a ver cómo es Kingstar. Vamos a ver cómo es Kingstar. Oye, King, ¿tienes novia? Este, sin más comentar, no se gana este, sí, no. ¿Sí o no? No, no tengo novia. Oficial no. Oficialmente, no, 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 ni oficial ni oficial, no, no tengo. No, 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 no. No, no, no. Este, no, no tengo. Oye, ¿te pusiste nervioso con la pregunta? ¿Qué onda? A ver, dinos, sí o no. Me puse nervioso porque no sabía cómo responder porque... Pues nada más con un sí o un no. Pues es que no, pero acabamos de terminar mi relación. Entonces es un no. Sí, es un no, entonces... Entonces para que no se vea que la estoy atacando, de, ah, no, llevo desde hace meses. No, 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 la verdad, ¿qué será? Yo creo una semana. Oye, ¿y era luchadora? Pues nunca me lo dijo, pero yo creo sí, porque sí pegaba fuerte. O sea, nunca me quiso decir la verdad, yo creo sí. Yo creo por ahí, fue una de las que se aventó un tiro con estrellita. Ah, o sea que... ¿Sí era luchadora? No, 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 no te creas. No, oficialmente no, no era luchadora. Ah, ok, ok. Sí entrenaba, yo creo que sí entrenaba. Ah, ok, estaba fuerte, pues, la muchacha. Oye, bueno, no tienes novia, estás disponible para cualquier mujer u hombre, jóvenes. Ah, no se crean. No, está disponible el joven Kingstar. Es carne. Dice el joven que es carne, que... No, iba a decir una estupidez, pero no. ¿Cómo te gustan las mujeres, King? Pues, no sé, o sea... ¿Te fijas en el físico? Porque vas a decir, no, es que sus sentimientos, y es que me trata muy bonito, es bien trabajadora. No, no, no. O sea, ¿qué le ves? Dices, ay, cuando ves a una chava, dices, ajá, esa pelada me cuadra. Bueno, bueno, el físico es... Yo pienso que el físico es obvio, o sea, un hombre que diga que el físico no es cierto, yo pienso que o ahí está ocultando a alguien o está fea la novia que trae, o algo. Porque no es cierto, o sea, todos los hombres nos fijamos en algo, y no por ser grosero o andar ahí de vivo, o sea, pero simplemente, pues, que el cuerpo de una mujer siempre es bonito, ¿no? Este, obviamente que yo pienso que como, pues, yo también hago mucho ejercicio, una mujer que, digo, yo no estoy así súper marcado, y soy un sexy boy, ya ves de los que andan ahí, un saludo a mis compañeritos sexy boys, pero una mujer que se cuide, que vaya al gym, sobre todo por salud, este, que se trate, que tenga ese, ¿cómo os diré cuando se... Ese interés por lucir bien. Ándale, sí, por su imagen. Porque, pues, también uno arriba del ring trata de verse bien, y también mi vida personal, este, fuera de la máscara, yo también trato de, de tal vez verme bien, y procurar eso. Ya los sentimientos y todo, yo pienso que, pues, ya es más que nada para, para una relación ya fija, ¿no? Pero así de simple vista, yo pienso que sí, que se arregle, que tenga aseo personal, que haga todo eso, y que vaya a las luchas, sobre todo que vaya a las luchas. Porque si no, va a tener muchos problemas. No, pues, ahí ya se la tiró a la ex, que ya supimos que ella no iba a las luchas, y tal vez por eso rompieron. Amigos, está bien interesante la entrevista. Nos alargamos demasiado, pero vamos por una tercera parte. Regresamos ahorita.